Vamos a complacer a los niños malos, la banda cumbiambera Hoy estamos celebrando el 5 de mayo, ¿sí o no? Y arriba los mexicanos El grito de la banda de Puebla Arriba los poblanos, a huevo ¡Échale cuch! ¡Échale cuch! ¡Échale cuch! Dice el caballo, la cámara chambera Vamos a la pista, venga Que retumben todos los niños malos Todos son semper Brooklyn Barrio La maldita Tien B Los niños malotes Gran familia mexicana De bloque en bloque Andamos De baile en baile Balamos Sus padres Padres y maestros La banda Tien B Los niños malos Los dice el Mickey y el loco El cuco Que en paz descanse Puro soldadote de la 42 El Mickey y el perro y el camarón Pura Tien B Los niños malos Riffle, cañón y escopeta La Tien B se le respeta Su padre Padres y maestros La Tien B Esta noche Mi fando controlando Toda la Tien B Buena vista La Tien B Los niños malos Los niños malos El pata el shorty El Mickey El Mickey El Mickey El Mickey Para la 48 La quinta avenida Para el Michoacano El Scrappy El Mickey Ese camarón Y el perro Ese stick El pinche flacón El lágrimo Toda la 48 La quinta avenida Cero por cero cero Ese cuco primero Total la 42 Los niños malos La Tien B Latin Boys Lo dice el Maracas 100% Pura familia mexicana Atentamente el cuco hasta el cielo Chambazo perrón Chambazo Yo presente el escape Cuatrocho La quinta avenida El Scrappy Los Scooby Todos los niños malos 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 Yo presente El que se baila Los picamos Los dice el odio malos Refante y controlando No soy sureño Silgabacho Silgabacho La Cámara Chambera Y no soy sureño Ay mamachita ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Qué me da la nera puto! Hoy consigo el sonido Chambajó Hoy me viene ahí siempre Toda la fama de Brock Vesto Cotines Vesta por Marcial Erizi Congo Latino Tony La Cámara, Chambera Ese Clemente TV Eddie Morales Mati Morales Chamba, su bien, perrón Chamba Nos vamos Vamos y Gaviero a ver si los dejamos con la presencia y participación de Sonido Baby Hoy que ya está listo y preparado en esta noche para toda la banda que nos está acompañando, creo que sí hoy para Sonido Especial a toda la banda que esta noche está presente